¡Suscríbete al canal! Mi corazón yo te doy, pa' que vea que yo te quiero Te llevaré hasta la luna, y hasta más allá del sol Pa' que vea que yo te quiero, el universo yo te doy Pa' que vea que yo te quiero, pa' que vea que yo te quiero Mi cariño yo te entrego En la cimera montaña una cabaña construiremos Para estar solo tú y yo, y entregarnos el cuerpo entero De una isla solitaria tú y yo nos escaparemos Como en la laguna blu, nuevas cosas probaremos Pa' que vea que yo te quiero, pa' que vea que yo te quiero Pa' que vea que yo te quiero, mi cariño yo te entrego En el océano pacífico deja una aguja caer El día que tú la encuentres te dejaré de querer Pa' que vea que yo te quiero, pa' que vea que yo te quiero Pa' que vea que yo te quiero, mi cariño yo te entrego Pa' que vea que yo te quiero Pa' que vea que yo te quiero, mi cariño yo te entrego Marileida de La Paz En la cimera montaña una cabaña construiremos Para estar solo tú y yo, y entregarnos el cuerpo entero De una isla solitaria tú y yo nos escaparemos Como en la laguna blu, nuevas cosas probaremos Pa' que vea que yo te quiero, pa' que vea que yo te quiero Pa' que vea que yo te quiero, mi cariño yo te entrego Y en el océano pacífico deja una aguja caer El día que tú la encuentres te dejaré de querer Pa' que vea que yo te quiero, pa' que vea que yo te quiero Saulo Sánchez, suénalo Pa' que vea que yo te quiero, mi cariño yo te quiero